Los parques educativos en Antioquia, sus diseños y la planeación de sus contenidos, son proyectos novedosos que buscan hacer ciudadanía. Los municipios trabajan en equipo, incluyendo las instituciones educativas y las personas de la comunidad motivadas con el plan. Elvia Álvarez ha dedicado gran parte de su vida a la cooperación en proyectos para el desarrollo de Caramanta. A sus 70 años es uno de los personajes más involucrados en la mesa de participación y los planes del municipio, incluyendo su parque educativo. Hace poco vino la arquitecta y nos presentó ya el plan con todo lo que se está pidiendo que debe tener el parque educativo, que debe tener su espacio para el trabajo de los educadores, para la parte, diríamos nosotros, de juntas de acción comunal, para la parte de recreación, diríamos también. El parque educativo de Caramanta, como el resto de los parques de los demás municipios, son proyectos integrales y formativos que buscan darle mayor calidad de vida a zonas rurales. Los parques educativos son un proyecto supremamente estratégico para el desarrollo de la educación en Antioquia. Son espacios donde vamos a encontrar la escuela de los maestros y las maestras, el espacio para el emprendimiento, para la innovación, para el desarrollo de la tecnología, porque va a estar allí el espacio en Antioquia Digital, el fortalecimiento de la media, es decir, ese nivel décimo y once en los colegios que son. El Banco Interamericano de Desarrollo apoyará con 500 mil dólares al proyecto de parques educativos en Antioquia y un posible monto para la fase siguiente del plan. En la ubicación tenemos un sitio muy estratégico dentro del municipio, estamos ubicados en uno de los paramentos de la plaza del municipio. En especial de Caramanta lo que tenemos es que son como las hacemos aulas independientes, pero las integramos a partir de patios cubiertos o descubiertos para que pueda haber como digamos una mayor integración. Serán 90 centros de transformación educativa en Antioquia. El proyecto ha generado gran expectativa en la comunidad y promete abrir grandes puertas y oportunidades para el departamento.